Hola a todos y bienvenidos al canal. Estoy muy contenta porque más o menos estoy entendiendo cómo editar los vídeos con este programa, más o menos. Sé que se pueden hacer unas cosas muy muy chulas y todavía estoy aprendiendo, así que poco a poco yo creo que iré mejorando el tema de edición. A ver si lo voy consiguiendo. Yo subí el vídeo del room tour, día igual, que si no lo has visto te lo dejo abajo linkado. Y hoy voy a ir con otro vídeo que tenía pendiente de hacer porque llevo acumulándolo un tiempo y es el de productos terminados, como habrás podido ver ya por el título porque para qué te lo digo si ya lo sabes. En fin, que nada, que si te interesa saber qué productos he terminado te invito a que te quedes a ver el vídeo. Estoy intentando terminar todas las cosas, como ya sabéis no estoy comprando casi nada, solo compro cosas que de verdad necesito, indispensables, si se me acaba el champú pues me compro otro champú y así con todo. Pero estoy intentando reducir la colección sobre todo de maquillaje porque no necesito todo lo que tengo y pasa una cosa. Todo el mundo sabe que a mí me encanta el maquillaje, entonces ha sido mi cumpleaños y todo el mundo me ha regalado maquillaje. Por lo tanto, tengo que terminar las cosas que me queda poco para hacer hueco para todo lo nuevo porque tela marinera. Ya creo que os lo enseñaré en algún blog por ahí, todo el maquillaje que me está cayendo, que yo muy agradecida y que me encanta. Por eso, pero os quiero terminar cosas que queda poco y meter cosas nuevas. Y bueno, sin más, me pongo a contaros qué he ido terminando. Voy a empezar por la sección de pelo porque solo tengo dos cositas. Uno es este champú, Pantene Preuve, que este lo he comprado aquí, entonces aquí viene como firmado por Eli Golding, pero en España el equivalente sería Paula Echeverría, esa es la colección así. Y este es el Repare y Protege, que combate los signos del daño capilar para un pelo más brillante. A mí particularmente este champú, ni fu ni fa, hay otros champús que me gustan mucho más. Ahora estoy utilizando uno de Garnier, así, y me está gustando mucho más que este en particular. No está mal si lo coges de oferta o algo está bien, pero ya. Y una cosa que sí que me ha encantado, estaba el bote un poco porque lo he apretado bien para exprimirlo al máximo, es esta mascarilla como de hielo Total Repair con fitocolto. Mascarilla capilar gracia de reparación total de Valquer Profesional. Esta venía de regalo con una revista y compré la revista por la mascarilla, porque vi que me sería más barato si lo compraba así que si me compraba una mascarilla suelta. Me ha encantado, en serio, es una de las mascarillas que a mí más me han gustado de todas las que yo he probado en mi vida. Y no sé dónde la venden, solo sé que venía con la revista, pero si la encuentro probablemente la compre porque me ha encantado. Ahora pasamos al rostro. Y voy a empezar, bueno, por una cosa muy básica. Las toallitas de mercado siempre las compro, siempre que estoy en España compro estas porque me pillan de camino. Ya sabéis que yo compro mucho en Mercadona, sobre todo porque la gama de productos sin gluten es muy amplia y siempre compro allí. Y las mascarillas estas valen como un euro, un euro veinticinco, creo recordar, y está muy bien. Yo no tengo la piel particularmente sensible, pero de todos modos no me irrita los ojos ni nada. Va, la verdad es que es súper bien. Otras toallitas, pero son en este caso hidratantes, son estas de Comodines Urban Cosmetics Essence Flash Edition, pretratamiento y hialurónico. Se supone que es una mascarilla como para hidratarte. Bueno, yo he pensado que cuando me voy de viaje, como no puedo llevar mucho tema de líquidos, pues me aplico una toallita de este y me va a hidratar la cara. A mí no, a mí no me es suficiente. Yo tengo la piel mixta, pero la tengo como muy seca por todo el rostro y luego tengo algunos puntos, sobre todo alrededor de la boca, grasos. Y esto, en la parte sobre todo que tengo seca, no me aportaba la hidratación que yo necesito. Por lo tanto, esto también venía de regalo en una revista y yo la verdad es que no me las compraría porque me parecen una patata. Otro producto es el Eye Makeup Remover, este de aquí, que es de Primark, que como veis valía un pago y medio, una libra y media, y es de su marca blanca, contiene Cucumber, Cucumber, que es Cucumber, no me acuerdo cómo se dice en español. Bueno, para todo tipo de piel, se supone que es un desmaquillante bifásico para los ojos. A mí me irritaba en los ojos y ya os digo que yo no los tengo particularmente sensibles y a mí me irritaba, entonces una persona que lo tenga sensible le va a irritar un montón. No lo recomiendo nada. Una patata. Y ahora vamos a hablar, tema de cara, de mascarillas que tengo varias. Son todas de Montaignez porque me encanta esta marca y tengo más mascarillas de este tipo por ahí para utilizar. Empezamos, por ejemplo, por esta que es la de Coco, que es hidratante, es una mascarilla pues de las de toda la vida, como así... Bueno, es blanca, de las que te las tienes que aclarar con agua, vamos. Entonces te la aplicas, estás como 15-20 minutos con la mascarilla puesta, huele muy bien, eso sí huele a coco, que es uno de mis olores favoritos del mundo mundial. Y cuando ha pasado por ese tiempo está como sequita, te la aclaras con agua abundante, con una toalla limpia, te la quitas. Esta hidrata... Que huele, todavía huele el paquete. Sé que hidrata, pero no es mi favorita. Hay otras que me han gustado más que esta, pero que está bien. Yo compré como un pack que venía un montón de mascarillas y esta era una de ellas y... Puede ser que repita, pero se viene en un pack. Así, comprando a la sola, quizás cogería otra. Vale, vamos a ir, por ejemplo, con esta, que es del Barro del Mar Muerto. Huele como a limpio. Y esta tienes que esperar que se te seque. La de Coco no, esta sí se te tiene como que se carguen en la cara. Y esta se supone que limpia los poros. Sí que notaba que me limpió. Igual no está mal, pero no es mi favorita. Así que no sé si repetiré. Y ahora vamos a ir con las dos que más me han gustado. Esta de aquí es esta que es como rollo un papel que te lo tienes que poner en la cara. Y también es del Mar Muerto. Calma y limpia. Esta me ha encantado. Me ha dejado la piel. Me la he notado como súper hidratada y a la vez súper limpia. Me ha encantado esta. Tengo que enterarme dónde... O sea, tengo que ver si está otra vez. Porque si está, me la volveré a comprar. Porque esta me ha encantado. Eso sí, esta te da para un solo uso. Mientras que las otras, si las divides bien, te da para dos. Y esta es solo un uso. Pero es que me ha encantado. Y esta, la última que os enseño, es de miel nanuca esta. Que es de peel off. Es decir, que te la pones y luego te la vas quitando así, ¿sale? Y esta remueve las células muertas. Y es de miel, ya no huele. Pero esta me ha encantado. Igual, me he dejado la piel súper limpia y súper, súper, súper hidratada. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado esta. Lo cuatro, dos y dos, ¿no? No está mal. Y ahora vamos con la parte que más me gusta, que es maquillaje y cosas así. Bueno, lo primero que os enseño no es maquillaje, pero bueno, yo lo metí en esta sección. Es el monogotas de coco, también de Mercadona. Me encanta, lo compro siempre, vale, dos euros y pico, dos euros ochenta, creo recordar. Y lo suelo tener siempre, así que ahora que voy, me voy, esta semana me voy a Barcelona unos días, ya lo veréis en el blog. Y probablemente me compré otro porque me gusta un montón y lo suelo tener para el día a día. Yo que sé, si voy al gimnasio o algo así, pues me echo un poco. No me lo suelo poner para por la noche, pero para cosas así del día a día o para, yo que sé, para ir a comprar el pan o lo que sea. Así que me gusta mucho. Y ahora vamos con tres cosas que así son propiamente maquillaje. Uno es la base de maquillaje fijo cubriente, este es en el tono 08 que es el más oscuro. Obviamente ahora mismo me está oscuro porque estoy más blanca que la leche. Pero este es el que suelo utilizar en verano, es de Mercadona también. Y tiene factor de protección del 25. Me gusta solo repetir porque mira, es barato. Obviamente no es, aunque intento imitar a otros de marca más costosa, no es igual, yo lo sé. Pero por el precio que tiene para el día a día, pues a mí me vale, me va bien y tengo más, en tonos más claros y los estoy gastando. Así que no está nada mal. Otra cosa que he terminado es este lápiz de ojos de Essence, que es azul turquesa. Bueno, era, ya no es nada porque ya no hay placas y ya no sale nada. Y tenía mucho tiempo. Es un long lasting, es decir, que se supone que te dura mucho. Y sí que me ha gustado, sí que me ha gustado, puede ser que repita. Tengo más lápices de color entonces ahora mismo no estoy comprando nada. Mentalízate, no te compres nada. Pero sí que me ha gustado, si por un casual o dentro de un tiempo o alguien me lo regala o algo así, pues sí que lo volvería a comprar. O sí que lo volvería a utilizar. Y es el tono 17 Tutu Turquoise. Y lo último, esto es muy fuerte. Está preparado porque es muy fuerte. He terminado una paleta de sombras de Kiko. Esta es la muestra. No queda nada. Y no es que se me haya roto ni nada, es que la he gastado yo. Es muy fuerte, pero he gastado una sombra. Bueno, ya por detrás es que no se ve ni qué número era ni nada. Pero eran cuatro sombras muy bonitas. En dorado, en color como... ¿Cómo se dice? Violín, marrón y rosa. Y los utilizaba muchísimo, obviamente, para terminarla. Sí que es verdad que tenía como un par de años o tres. Pero para gastar una paleta de sombras, teniendo en cuenta que tengo muchas más y que no utilizo esta todos los días. Yo creo que está claro que me ha gustado y que le da muchísimo uso. Y de hecho, vi muchas veces que me pintaba con ella y la gente, chicas, me preguntaban qué maquillaje llevaba en los ojos porque era muy bonito. Tengo muchas más sombras de Kiko. Y la calidad de las sombras de Kiko me parece que está muy bien. La relación calidad-precio me parece muy buena. Sobre todo en sombras de ojos y labiales. Bueno, y coloreto también. Otra cosa, no tanto. El tema de belleza, quiero decir, cosmética, que no es maquillaje, tratamiento y tal, no me gusta tanto. Pero lo que es el maquillaje me parece que está muy, muy bien. Y sobre todo por el precio tan económico que tiene. Y nada, estos son todos los productos que he terminado, que he llevado acumulando como un mes y pico. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis, manitas arriba, decírmelo en comentarios. Y pues eso sí, si veo que tiene likes y que me comentáis que os gusta, pues seguiré haciendo vídeos de este tipo. Si por el contrario veo que no, pues paro de hacerlo porque no quiero que este sea un canal de belleza. Porque no es el objetivo. Y nada, que os dejo ya. Que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por seguir suscribiendo. Por todos los comentarios amorosos que me dejáis. Todos los mensajes privados. Y os mando un beso muy, muy, muy grande. Y nos vemos dentro muy poquito en el próximo vídeo. Chao. Mua. Mua.